Desafortunadamente hoy vivimos una situación complicada en temas económicos, en temas sociales. Soy padre también, tengo un joven y como padre a veces estamos distantes de nuestros hijos. A veces no conocemos realmente cuál es su sentir, cuál es su forma de ver las cosas. Y de ahí la importancia de mantener una comunicación permanente, de saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere nuestra hija, nuestro hijo.